Ricardo, ¿me repetís la frase? Una novela de... La de recién, por favor. Vení, vení. Qué caro es tener un novio, dijiste. Este es un locutor, periodista, hizo un par de novelas. Él ha ido en 500 pesos. Y papel, y es... Tapa. No, a mucha gente le gusta. A mí no me gusta, pero a mucha gente le gusta. ¿Puedo hacer descuento, no? Sí, 450. Ah, no te dije. Ah, está bien 400. Ya que estaba subiendo el precio. Me está subiendo, descuento siempre con menos, no más. Acá el descuento es más siempre. Sí, veo, 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 veo. ¿Habrá alguna bolsita para darme? No hay más bolsita. Todos tus empleados anteriores las usaron para asfixiarse. No tengo, no tienes bolsita. No tengo más bolsita. ¿Cómo tienes bolsitas? Te digo en serio, la última bolsita la usó el empleado anterior para... No, poné la cámara. Y viniste un día que... Vos no sabías, y aparte estaba el libro muy bien. Pero los libros se margean también. ¿Por qué? Se margean. Vos trae el libro para margear, dependiste, se tasan muy bien. No es que el tema de 5, simplemente mil, ¿no? Vos traes un libro de los que se gustan de estudio, y tenés 200 pesos, 100 pesos. ¿Ves con el libro? A favor. Además, viniste en un horario donde estamos sobrios, así que no. Chau, que estés bien. Chau, que está bueno. ¿Qué es eso? Pero yo creo que está barato, a favor, ¿qué es? Museo ni lista. Está bueno en serio. No, porque hay cada boludo que escribe de nicho. No, no, es un buen divulgador. No, 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 no.